La Alcaldía Distrital pone en marcha las cuadrillas de pedagogía vial, con el fin de promover buenas prácticas para una movilidad segura a nuestros niños, niñas y adolescentes a través de charlas pedagógicas sobre normas de tránsito y actividades recreativas, como ser un buen peatón, qué significan los colores del semáforo, cuáles son los elementos de protección al momento de ir en algún vehículo y el respeto por las normas y señales de tránsito. Con este tipo de pedagogías buscamos generar conciencia y proteger la vida de todos los actores viales que transitan por el espacio público y los corredores viales de Santa Marta. En Santa Marta, el cambio es imparable. La Alcaldía Distrital